bienvenidos bienvenidos bienvenidas a retrofuturo estamos en vivo si cuatro minutos pasaron de las 10 de la noche es principio de mes 6 de julio para algunas personas que ya cobraron es una gran noticia y para lo que no todavía también lo mirando dándole f5 a ver qué está pasando pero de la bondad desde esta parte del mes al menos los suertudos que ya cobraron está jugando argentina y nosotros estamos en vivo así que este es nuestro desafío estamos bancando la parada y ustedes también ya saben en vivo martes y jueves aquí en las redes de toda noticia estamos en twitch en youtube en facebook live y tenemos ya comentarios que los voy a ir leyendo hoy es un día donde está jugando argentina pero ojalá que haya muchos acompañándonos cuénteme desde dónde nos están viendo así les voy mandando saludos raquel acuña que está viendo en facebook por ahí también nos estaban viendo desde catamarca nos está viendo en twitch tabu católica dices viendo como siempre desde chile así que es nuestro retrofuturo más lejano desde chile internacional esta edición escúcheme también david que dice hola jason como anda como como los trata este martes este martes 6 de julio dije bien gilbert también a que ahora comienza ahora acá acá ya estamos ya estamos 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 por supuesto vamos a hablar de un montón de cosas en este programa vamos a hacer encontré cada vez se va agrandando más y mi rinconcito nostálgico miren tenemos desde unos auriculares que son del 73 cortesía del abuelo ricardo que los tenía guardados como si nada esto también el famoso walkman un disc man que si tenías anti shock en el segundo era millonario acá iba un cd tenemos algunos vinilos pero eso después vamos a hablar hay un intento de celular de su momento este que le sigo buscando su pareja que es el cargador está impecable pero todavía sigo buscando el cargador y siento que se va a ir agrandando nuestro museo retro de alguna manera pero también vamos a mirar el futuro hay una de las noticias del día que tiene que ver con un auto esta que parece medio repetitivas incluso ya hay autos que vuelan a mí te parece un chiste no no y está el vídeo sí se ve el auto que por primera vez despega un auto despega de un aeropuerto lo vamos a ver en unos minutos y hoy también me pasó algo muy raro lo tengo que confesar ya que somos amiguitos y es lo que me gusta de esto que están viendo no sale en la tele sale solo en las redes y está bueno porque puedo leer sus comentarios y podemos ir charlando hoy recibe un mensaje de un amigo me dice están hablando de voz en intrusos atención gol de argentina gol de argentina parece si confirmado sigo la argentina de argentina 1 colombia 0 le vamos a ir contando todo no lo podemos mostrar por una cuestión de derechos pero gol de lautaro martínez argentina 1 colombia 0 de los que están mirando les interesa el fútbol no les interesa también pueden contar gracias por el follow educo 77 mónica está viendo desde lobos desde río colorado ariela toledo río negro bien también ahí qué tal cómo está todo en río negro ahí en río colorado hace frío en este martes a la noche o más o menos sanabria que está viendo desde facebook desde paraguay también marcelo bien ahí también paraguay y chile son nuestros retro futuros más lejanos de san andrés provincia de buenos aires sentime la helada en san andrés provincia de buenos aires a la mañana como estamos con eso desde formosa jorge también que se va sumando bueno un montón de mensajes me copa cuando la selección vamos a ponerle el pecho igual la inflamos y salimos como les decía más temprano hoy recibió un mensaje de whatsapp de un amigo que me decía que están hablando de voz en intrusos el mensaje que nadie quiere recibir ese repaso mental que podrá hacer que podrá hacer que podrá hacer hoy les voy a contestar a los de intrusos les voy a contestar tengo muchas verdades para decirles porque todo lo que no sé si todo lo que hicieron era cierto e intrusos intrusos escandalones ya le voy a ver ya van a ver eso más adelante lo vamos a hacer que más vamos a ver qué nos deja este día bueno nos deja una argentina que le está ganando 1 a 0 a colombia en este momento por aquí también que más richmond el laboratorio que está produciendo la vacuna rusa la sputnik en nuestro país terminó la producción del primer lote del segundo componente que es el que más está en falta así que esa es una gran noticia por aquí también me había separado esta noticia miren un nene prodigio obtuvo una licenciatura en física a los 11 años voy a decir para yo tengo 17 y no puedo terminar quinto o tengo 25 no puedo terminar la licenciatura terminó a los 11 años física en la universidad un momento no es como que después te puede motivar pero lo que más me llamó la atención y digo bueno donde es la rense simons un nene con habilidades especiales sumamente habilidoso o capaz con sus habilidades intelectuales es de ostende y horas ostende sí ostende en bélgica donde estudió en la universidad de amberes y es licenciado en física a los 11 años hay toda una movida que me parece muy interesante que quizás podemos hablar más adelante que es estas personas que tienen un coeficiente extraordinario que tienen que ir a colegios especiales y que no siempre la pasan tan bien porque están con muy desfasados con el resto pero lo dejamos para para más adelante otra de las noticias del día tiene que ver con esta candidatura recuerden que tenemos elecciones de gran hermano a concejal brian lancelota que se presenta como concejal de la matanza a ver a este es el a esta es la campaña al botón rojo a lo gran hermano a lo de la voz claro es verdad a la voz brian lancelota yo no lo escucho pero si está saliendo al aire buenísimo ahí está el lanzamiento de campaña de brian lancelota entonces de gran hermano a candidato concejal y hoy hoy todavía están a tiempo si no cenaron 22 11 no solamente en la ciudad de buenos aires nosotros estamos ahora en el barrio de constitución fede le digo a fede nuestro camarógrafo que primer día bienvenido red está bien para ahora a tu cumple en serio al 7 de mañana mañana vamos a mostrar estamos acá en en el piso de artear en estamos para acá está bien pero en pero eso hace lo que hay está estamos de asista así está las cosas en nuestro piso número 6 a donde está el estudio con toda la producción obviamente todos viniendo del partido y retro futuro me imagino un partido que argentina 1 colombia 0 hay mensajes que llegan a nuestro facebook de lanús 9 palo poli elza desde guernica maría desde entre ríos por aquí desde guardia mitre río negro un pueblo de 900 habitantes dice sergio me gusta que o como se llama sergio la calle principal de guardia mitre en río negro de 900 habitantes y como se llama también la mejor pizzería te pregunto porque hoy justamente acá como están viendo en la noche de la pizza y la empanada y hay promociones y demás pero los que vivimos en la ciudad de buenos aires somos a veces talibanes de la pizza y para cada uno y fanático no cada uno tiene como su pizzería de cabecera sobre todo lo desde la calle corrientes la mía por ejemplo yo doy todo por una porción de muzarella de las cuartetas voy con las cuartetas a fondo ustedes que están mirando quiero que me digan en los comentarios su pizzería favorita esa que si te pasas por la puerta no te podés resistir a veces va variando este si no la fuga zeta de tal la muzarella de tal otra a vos te digo a vos que por ahí no se nace todavía pero dejarnos en los comentarios así incluso hacemos como una especie de guía no de las mejores pizzerías de buenos aires de argentina o de donde nos estés mirando que es lo bueno de youtube así que pizzería favoritas julia murga dice no hay pizzería mira a donde nos estaba mirando en como no hay en guardia mitre no hay pizzería pero ahí tenés un emprendimiento viendo el partido escuchando retro futuro dice david las pizzas las hacemos caseritas rico que más por aquí dice aguante banchero bueno me gusta seguir haciendo nuestra guía de pizzas hoy en la noche de pizza y hablando de comida una de las grandes noticias también es esto no que tierra del fuego prohibió por ley la cría de salmones en el canal vi en el canal bigel se cuenta por qué es diferente y es algo que se viene buscando hace bastante de hecho en el 2019 viajamos con un equipo de telenoche a ver qué onda que estaba pasado porque que estaba pasando porque ya había ahí una movida para justamente prohibir por ley la instalación de criaderos de salmones en ushuaia vamos a ver un toquecito esto miran se ve ahí atractivo turístico y la consecuencia invisible es la acumulación de sólidos en el fondo donde mata la biodiversidad ya y la emisión de químicos con la orina de los peces lo que hace es producir mareas tóxicas además lo que va a pasar es puede haber escapes los salmones pueden pueden atacar a la fauna autóctona y disminuir también la diversidad es un problema de diversidad pero además en las jaulas de salmones son atractivos para los los lobos que van a atacar a las jaulas y van a empezar a disminuir la cantidad de lobos porque los matan finalmente o sea lo mismo las empresas matan a los lobos para que no se coman exactamente noruega es el mayor productor de salmones del mundo el salmón es de ahí después el segundo de chile que introdujo el salmón y en los últimos 30 años desarrolló una industria salmonera impresionante pero con consecuencias también impresionante la salmónicultura empezó cerca de puerto mont en chile y en este momento está desplazada hacia el sur porque la cantidad de enfermedades que tomaban que tenían los los salmones eran muy alta y no podían superarla ni con ni con medicación ni con tratamiento ahí está esta nota la hicimos hace tres años 2019 en el canal de bigel y recién hace unos días se aprobó esta ley no que prohíbe la instalación de criaderos de salmón en el canal y quiero hablar con él en que esté allá con tomás chade que es trabaja en conicet es biólogo para hablar un poco más también y para saber cómo se lo tomaron y qué repercusiones hubo en en este tiempo tomás me ves me escuchas por ahí aquí jason mente saluda cómo andas hoy no yo no te escucho escucho la cortina y ahí te escucho perfecto perfecto impecable cómo andas tomás cómo está la noche allí estás en usuario correcto estoy en usuario está empezando a hacer un frío bastante importante así que les va a llegar ahí en dos o tres días imagino bueno bueno genio genio sí es verdad y gracias por bancarse que está jugando argentina porque está mirando con un reojo no sé si te importa el fútbol o no pero gracias por por bancar y por estar aquí con nosotros bueno qué onda con con esto como como lo viviste qué tal qué te pareció a ver es un tema complejo no sé si polémico yo creo que es más complejo que polémico que se puede analizar desde muchos puntos de vista yo en particular tengo como una posición media intermedia así que si crees entre lo que fue el resultado final de la ley y lo que para mí se podría haber conseguido que podría haberse buscado un proyecto yo creo mejorador pero entiendo el espíritu de la ley hay hay muchos aspectos para comentar por ejemplo a ver primero dejar en claro que el objetivo final de la ley era prohibir la instalación de las armoniculturas industriales en el canal de bien está perfecto en ese punto de vista no hay no conozco personas que no esté a favor de la ley en ese punto en particular el tema de la ley incluye otras cosas no es solamente la prohibición de salmonecultura industrial en el canal de bien y por ahí hay que ir a la ley y al proyecto para entender estos grises de los que yo hablo si querés los comentas y cuáles son los que te llamaron la atención en particular el primero que el título de la ley si uno quiere es prohibición de salmonecultura en el canal de bien pero en realidad la ley prohíbe no sólo en el canal de bien sino en la costa atlántica de tierra del fuego y también en todos los cuerpos de agua dulces o sea ríos lagos lagunas y demás con lo cual ya hay como dos versiones si uno quiere de la ley o sea la ley es mucho más amplia de lo que de lo que se conoce tal vez que está bien por ahí no es difícil comunicar todo no pero la ley prohíbe hoy en día la salmonecultura en toda la jurisdicción de la provincia de tierra del fuego no sólo en el canal bien en el agua no se podrían instalar eventualmente en tierra digamos sobre el agua y eso es una de las cosas que yo veo buena de la ley porque cambió en realidad el proyecto original prohibía completamente todo lo que es producción y procesamiento de salmones y truchas en en tierra del fuego hubo varios proyectos y este último lo que habilita es la producción de hasta 50 toneladas en tierra en tierra no o sea siempre es dentro del agua claro claro se mueren pero en grandes piletones digamos en estanques grandes donde podés tener un mayor control y incluso podés reciclar y no impacta tanto en el ambiente marino por así decirlo no exactamente sí 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 y ya para para que te des una idea la la tecnología asociada a la cultura hoy en día ha pegado un salto tecnológico impresionante a nivel mundial la inversión en tecnología en desarrollo de tecnologías es muy grande y cambia todos los meses te diría para que te des una idea no sé en qué quedó pero sí que hasta el año pasado había dando vuelta un proyecto de salmonicultura en torquín mira en el centro de la provincia con estos sistemas que son los conocidos como sistemas ras que son de recirculación cerrada a ver voy a buscar todo lo que ocurre dale todo lo que ocurre dentro del sistema de producción no tiene contacto con el ambiente claro que son estos grandes piletones a ver acá hay una publicidad que encontré somos líder mundial en tecnología a ver acá está mirá son estos grandes piletones exactamente donde ahí se pueden criar que incluso ni siquiera tiene que hacer frío ni siquiera el clima tiene que ser el mismo uno lo puede criar de otra manera y por qué no se instala dio mucho más este tipo de producción leí por ejemplo que en noruega si ya están intentando virar un poco más a este tipo de producción que acá se podría hacer eventualmente también en resumen así en forma global en el mundo entero está cambiando las prácticas de acuicultura está cambiando los sistemas de producción hay muchas formas de producir peces y uno son estos sistemas ras un caso emblemático para mí que ejemplifica esto que vos preguntás es Canadá que en la costa oeste de Canadá que tienen no los mismos problemas que Chile porque son un productor más pequeño pero ellos usaban los sistemas tradicionales de jaulas en mar abierto el gobierno prohibió el uso de este sistema en la costa oeste de Canadá al menos la parte sur de Canadá no se puede usar más jaulas en el mar pero les da dos años a las empresas para moverse a los sistemas en tierra ok con los mismos niveles de producción eso por supuesto lleva una inversión mucho más alta digamos altísima pero no prohíbe la actividad sino lo que hace es bueno querer seguir produciendo hacerlo con otros sistemas nuevos que impactan o no impactan impacto ambiental siempre va a haber cualquier cosa que hagamos en el ambiente lo impacta pero no tiene los impactos de uso de antibióticos no tiene impactos de escape porque los peces si se escapan del sistema se mueren es muy simple no hay un impacto en el fondo del ecosistema o sea en el fondo marino por ejemplo porque están en estanques pero si eso conlleva una inversión muy grande que Argentina hoy creo que no está en sus capacidades para poder afrontarla claro es que al mismo tiempo todavía no había ningún desarrollo de salmón y cultura en el canal no es que se estaba comenzando y se dejó de hacer directamente no se puede hacer ahora sí se podría hacer en tierra como estábamos viendo recién y también es interesante me parece que cada vez vamos a ver más este debate que no debería suceder o sea no debería estar esta dicotomía entre desarrollo no desarrollo económico y protección ambiental como si una cosa pudiera si sucede uno no puede suceder lo otro no si protejo el ambiente no puede haber desarrollo económico y si hay desarrollo económico no puede haber protección ambiental de hecho leía muchos economistas enojados con esta ley necesitamos dólar en país que tiene que exportar y se prohíbe todo bueno no quizás también podemos ir por esta otra versión que es mucho más amigable con el ambiente coincidís con esto Tomás no te pregunto que vos sos el especialista especialista no pero me he involucrado en la temática por cuestiones de trabajo y que me gusta la actividad me gusta la agricultura lo que vos decís es cierto y no hay discusión también yo siempre intento ir por los grises no se puede hacer entonces prohibamos todo como fue casi este caso no terminaron prohibiendo todo pero tampoco hacer lo que sea para conseguir dólares si fuera el caso que el país lo necesita que obviamente lo necesita a ver hay cuestiones políticas en las que yo no puedo no me siento capacitado a discutir hay intereses políticos seguramente pero yo de eso no puedo hablar sé que esta actividad la agricultura en general Argentina está intentando desarrollarla hace décadas hay universidades que trabajan en este tema yo por ejemplo soy docente de la Universidad Tecnológica Nacional acá en Ushuaia y en la carrera de Ingeniería Pesquera y hay dos materias de agricultura o sea hay un año entero donde los estudiantes aprenden la agricultura hay institutos de investigación desarrollando tareas de trabajo para promover y desarrollar la agricultura pero por alguna razón no logramos desarrollarla y creo que esto es como va a ser una mala propaganda al menos cómo hacemos ahora para desarrollar la agricultura a partir de esta ley que yo creo que la sociedad en general el que no sabe del tema puede ser un poco más reacio a que se desarrolle esta actividad Claro, estamos hablando de la prohibición digo por si recién se suman estamos hablando de esta ley que prohíbe la producción de salmones en jaulas no solamente en el Canal Miguel sino en casi todas las aguas de Tierra del Fuego que es el primer país que prohíbe esto si se puede producir en tierra Tomás, ya para terminar ¿qué crees que hubiese sido ideal? digamos ¿cómo se podría mejorar esto desde tu punto de vista? Muy difícil siendo así un poco ingenuo tal vez Sí, idealista bueno, soñemos, claro Sí, idealista, sí haber convocado más gente haber hecho una discusión más abierta yo creo que tengo el sentimiento de que la ley se trató solo desde el punto de vista ambiental y no se consideró el impacto que puede tener sobre una posible producción económica que en Tierra del Fuego no abundan las opciones para hacer producción y mucho menos de alimento simplemente yo creo eso que se debería haber abierto un poco más el juego al principio en las discusiones y evaluar aspectos técnicos pero bueno, ahora ya está la ley está hecha hay que respetarla y hay que trabajar para promover ahora espero sí el desarrollo de otro tipo de cultura que sea amigable con el medio ambiente y que realmente podamos desarrollar esta actividad Claro qué interesante Tomás es investigador del CONICET trabaja también en el Centro Cultural de Investigaciones Científicas Sergio dice acá en YouTube dice en Chiloé las salmoneras están haciendo un desastre ambiental bueno, sí, vimos ahí escapes que hubo también de hecho el salmón no es oriundo de esta parte del mundo viene de Noruega es bastante depredador con todo el sistema marino Sí, totalmente tanto los salmones como las truchas vienen del hemisferio norte algunos del océano Pacífico otros de ríos que van hacia los cielos Atlánticos pero sí, son todas especies exóticas y es cierto en Chile en general tiene muchos problemas el tema también son escalas Chile produce un millón de toneladas anuales es una barbaridad y esa intensidad es lo que provoca los efectos Claro, claro, es cierto bueno, si buscan de hecho en YouTube Chiloé, Salmoneras hay un montón de imágenes y de noticias gracias Tomás te dejamos seguir viendo el partido de Argentina gracias por coparte y estamos en contacto hasta la próxima interesante debate que seguramente se va a dar en un montón de otros ámbitos también esto de tener mayor conciencia ambiental para las actividades económicas pero que también se necesita esa actividad económica para poder vivir recién Tomás nos decía bueno, en Tierra del Fono abundan los tipos de trabajo y esto por ahí era una salida laboral para un montón de gente bueno, ¿qué se puede hacer? quizás, siendo idealista ingenuo totalmente digo, no le cobras impuestos a las empresas que vienen a instalar tanques para producir salmones en tierra o le da las tierras no sé, pensando ¿no? le das a él durante unos años que no paguen el alquiler de esas tierras ver cómo se puede incentivar para que esas industrias por ahí más amigables se puedan instalar no soy político pero pensando un poco en voz alta que es bastante fácil casi como un bar parece no, no pero es cierto esto que le estoy diciendo y este debate entre desarrollo y protección ambiental vamos a ver algunos mensajes que están llegando me gusta porque hay mucha gente de diferentes lugares del mundo sí, acá está mi pequeño museo Retro Futuro de lo que están viendo ¿tuvieron este teléfono? ¿o jugaron a la viborita? todavía no encuentro el cargador pero ya va a aparecer le voy a preguntar a mi amigo Berna que lo tengo aquí Berna hoy en el día de la pizza y la empanada ¿vos tenés pizzería favorita acaso? obviamente yo soy de San Lorenzo de Guerrín y de Riestra en la AD así es San Lorenzo y Guerrín viene la pizzería y de Fort y de Fort chévere perfecto viene ahí entonces Guerrín ¿y qué te pedís en Guerrín? ¿Muzarela o algún otro tipo de...? una de muzarela y una de verdura porque la verdura de Guerrín es muy buena pero fugaceta de cuartito ¿quién pide pizza de verdura? se puso a ver es espectacular directamente ¿cómo? para ver ¿cómo te vas a pedir primero que no es pizza ¿pizza de verdura no es pizza o si es pizza? alta pizza boludo está buenísima no pero por favor ¿qué dicen ustedes? ¿es pizza o no es pizza? es como lo que le ponen a Naná ¿no? también ese debate la pizza de Naná no pero el sándwich de mía de Naná yo me anoto ojo con ese tema no me cancelen no me cancelen por eso al menos mensajes que hay en YouTube a ver vamos a ir leyendo de red social en red social Elías que dice Mariela que dice muy interesante la nota es un tema muy difícil saludos de caballito es cierto viste que no esto de blanco o negro o un lado y el otro muchas veces no lleva a ningún lado hay que encontrar los puntos de encuentro la viborita un clásico dice David gracias por el follow también ahí Marcelita que se suma en Twitch rica la pizza de verduras dice Cecilia te bancan acá Bernadette Cecilia dice en Facebook desde Rauch nos está mirando ¿cuál es acaso te pregunto Cecilia la mejor pizzería de Rauch a vos Cecilia te estoy preguntando Elba que nos está viendo desde Jujuy uy hace cuánto un saludo a la gente de Jujuy viste medio Susana Jiménez que aplaudía que hoy vi que está mejor Susana que tuvo COVID y ya se está recuperando en su mega mansión que tiene en Uruguay subió un video ahí tiene parece un personal trainer cada 15 minutos lo cambian la pizza genial Susana la pizza de verduras es buenísima dicen también por acá que se suman de mi casa nos está viendo desde Bogotá Estela me gusta también que se sumen cómo está tema partido Argentina ganando 1 a 0 a Colombia en Bogotá cómo lo están viviendo Estela contanos Aida desde Montserrat bueno acá mirá la mejor pizzería de Rauch y esto es un chivo pero no importa que claro que manden no sé si va a llegar caliente Cecilia dice la mejor pizzería de Rauch es el Monopizza vamos a buscar a ver vamos a buscar acá en vivo el Monopizza en Rauch Rauch Monopizza a ver acá está Rauch Avenida San Martín 331 ¿sabes qué? a ver tiene vamos a llamar vamos a llamar a la pizzería vamos a preguntarle cuál es la especialidad ¿eh? ah pero este no este no funciona para llamar para ¿dónde? ¿qué es esto que está pasando acá? hacer una llamada para vamos a buscar acá directamente llamando en vivo vamos a llamar Rauch Monopizza acá llamar estoy llamando 02297 si vamos a preguntar ¿cuánto sale la musarela y cuál es la especialidad? en vivo está llamando Monopizza acaba de suceder esto ¿están viendo el partido quizás? ya 2232 el Monopizza está cerrado parece Cecilia avísale que estamos llamando muy rica la pizza de verduras dice enorme no atiende el Monopizza estoy preocupado por el Monopizza esto se nota que es totalmente espontáneo ¿no? porque si te hubiese producido atendería a alguien digamos la hora más toca hago pizza de berenjena dice Virginia esa ¿tiene una textura? che no atiende el Monopizza no se ganó el millón claro tremendo para ver una vez más 02297444 pero no llame para que no haya ocupado estamos en vivo ahora le voy a contestar a los de intrusos a ver a ver Monopizza no se quiere morir si le entra un llamado ya apagó el horno el Monopizza le entra un pedido ahora está jugando Argentina lo peor claro bueno no ya fue pasemos a otra cosa ahí está saludos ahí capaz que está cerrado ahí está abierto bueno queda pendiente entonces saber cómo esta era la pizza del Monopizza hoy recibí un llamado un mensaje de un amigo que me dijo están hablando de vos en intrusos y lo primero que pensás es ¿qué hice? ¿y ahora qué hice? y atención esto pasaba hoy a la tarde en intrusos ¿qué es este notero? que lo mandan a Misiones Imposibles porque recordamos que son en el caso de Nelson y de Mario Marquic son despidos caros y como todavía no se jubilan pero por favor lo mandan a morir en alguna nota para perderlo y en alguna misión imposible ahí está a todo esto a todo esto miren el graph dice quisieron matar a Nelson Castro y ahora van por uno nuevo acá el nuevo me crucé recién a Nelson Castro en el baño en el baño gigante y le dije Nelson viste que hoy en intruso Lusici y toda la gente nos decía que te querían matar primero a vos después a Marquic y después a mí me dijo y se fue se rió con su risa característica y me dijo gracias por contarme no sé qué estaba contento Nelson que sobrevivió a Chernobyl directamente lo mandaron a Chernobyl a ver me gusta que Lusici tiene su pequeño verna también colgando ahí en la me mandaron a morir a Chernobyl me mandaron a Nelson Castro para recordar el aniversario de aquella terrible serie porque ahora que la serie se convirtió en un boom la serie de Chernobyl y entonces lo mandan ahí que es un lugar que está todo radioactivo y andaban con un rotador Geiger ahí casi le saca un ojo ahí no solo muere de radioactivo sino que una rama casi lo deja tuerto y hay un bicho que lo quiere picar quisieron quisieron que Nelson Castro se llene de retroactividad que igual tenemos alguna teoría que quedó que quedó con retroactividad radioactividad quedó radioactivo retrofuturo ojo con eso también ojo con eso y siempre se pegaban con algo en la frente en eso lo han picado eso bueno ahí lo que contaba Nelson es que vas con un medidor de actividad nuclear de radioactividad y tenés que ir pasándote a ver si pasa cierto límite igual ahora ya es bastante cuidado de hecho acaban de sacar por ejemplo un vodka producido en esta zona que le dicen el vodka radioactivo ¿te tomarías un vodka de Charmaville? radiación mirá radiación me queda bien la camisa sin corbata anudada le han picado alimañas bichos le dio radioactividad le pasó todo y no le dieron no le dieron terminar con él vos que decís Bernan hay mucho bichero insecto mucho bicho mucho bicho bueno después le dieron otras misiones complicadas después lo mandaron también acá en un lugar con altrax y los pusieron arriba de la mesa donde comemos hicieron una nota o sea que estamos todos llenos de retroactividad estamos todos retroactivos entonces ah y si pero ya fue ya estábamos tenés un celular todo el día en el bolsillo bueno esto vamos a levantar un poquito después a Mario Marquich que lo tiraron eso vos estabas ahí sos el que está atrás en otro pero esto es una nota es una nota de hace un tiempo ¿no? febrero ¿no? abril pero cuando bajas el tema va un perro y lo quiere un pitbull pobre Mario Mario que sobrevivió para contarlo también ¿no? esta tengo que conseguir la tecnología para que Berna se quede agaitada ah está me dice que adelantamos que está la música maldito youtube sacate la gorra youtube que si pones música te lo levantan a ver para vamos a adelantarlo un poco hasta ahora habían dicho hay una venta y demás pero ahora se viene el momento de tengo que adelantar la música ahí está si no podemos matar a los veteranos matemos a los jóvenes antes que nos salgan caro después hay que pagarlo por bueno a este y lo mandaron a meterse en un balde de hielo acción no hace frío debe haber 12 grados una cosa así 10 ponele empezamos vamos a darle vamos a empezar chico que lo van a hacer estoy listo hay por eso hay este pobre desgraciado que es nuevo que hace la nota que no quieren hacer los compañeros desgraciado desgraciado nuevo hace 3 años porque ya los otros más veteranos dicen yo no voy a hacer esto este es un momento de mucho frío la nota la pueden buscar son adoradores de hielo hacen terapia de hielo me muero ahí lo meten lo miro y me da frío ¿y para qué sirve esto? para adelgazar es lo que hizo Mariano Martínez no está dentro esto es un método que se llama método Wim Hof no es para adelgazar algunos dicen que sí pero sobre todo es para o los que lo practican dicen que te pone de buen humor dormís mejor y fortaleces tu sistema inmunológico es un método que empezó un señor neerlandés es decir de Países Bajos un tipo medio loco en el sentido que corre maratones medio de nudo hace nado por abajo del hielo y combina respiración y estimulación con frío que al mismo tiempo igual esto ¿se acuerdan? por ahí vieron alguna imagen en Rusia que lo hacen en invierno en Noruega y esos países es algo que se hace habitualmente para fortalecer el sistema inmunológico lo que hizo este señor que se llama Wim Hof es como unir todas esas cositas y crear su método que lo hace un pibe en Córdoba para cambiar su cuerpo Mariano Martínez estuvo dos años Mariano Martínez estuvo dos años metido en el hielo dale ¿en serio? es cierto Adri dos años metido en el hielo y de ahí se entiende en el hielo de ceráter los de partistas luego de cada partido hacen esto no sé si ¿quién decía Norma? no, no, no es el recorrido ah y ahora vente la música no se puede poner porque YouTube me voy a morir me voy a morir es para es para la circulación ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿partido? para la circulación y después tenés que hacer así bueno, pero no mandésele otro tape todavía espera un minuto es todo el mismo tape espera un poquito perdón perdón escuchá acá vamos a ver volvelo atrás porque ahora viene la parte que lo que lo que lo que lo que lo claro lo gastan acción él sale ahí sale lo tienen que ayudar sí, acción le tuvieron que dar una mano claro tenés estar enfocado el gran lo está bulineando chico ay no nunca pensé que te iba a pasar claro ay chico salió no, no es malo para la salud no, no es malo es pechoculio no, yo no sentí que me hayan hecho bullying en el graph que es las letras que aparecen abajo ni en el de telenoche que era si tenés frío vas a tener más frío y en el de intruso que hice lo mandan a morir dice a ver lo mandaron a morirse de frío y encima lo gastan pero no sé si era una gastada pero no pero en invierno te dan el bonito bueno esperen un minuto escuchenme saludos a marianera reinoso también por favor cuando podamos repitamos repitamos no se ríe no se ríe no se ríe no más bullying le puse el cuerpo a periodismo es que ese espectáculo la verdad es que nunca pensé que iba a estar en telenoche en cuero haciendo esto no pero tiene que saber tuve que ponerme en cuero en televisión después en intrusos hablando de eso también algo que nunca estaba yo creo que es un buen es parecido para whatsapp y el momento en que hace oh oh y acá viste con mi interacción una experiencia inolvidable ahí está libre soy esto pasaba hoy en intrusos no creo que me hayan hecho bullying de hecho contigo está todo bien con los chicos nos reímos mucho estaban todos los camarógrafos mirando y después salió el sticker y no sé si es una experiencia que volvería a ser la verdad porque me dio mucho frío sobre todo el momento más duro no fue adentro les cuento estaba metido en el tacho ese de hielo y el camarógrafo me dice quedate un ratito más que voy a levantar el dron así te hago unas imágenes con un dron pero que me metí adentro de un tacho con hielo claro cinco minutos estuve ahí adentro si dormí mejor y todos esos beneficios por ahí lo tenés que hacer más tiempo del que lo hice porque lo hice una sola vez pero si estaba bueno los ejercicios de respiración no sé si lo volvería a hacer menos en Inverra hay gente que se pega ducha de agua fría y demás pero les aviso a los amiguitos de intrusos por si le me interesa también saber que quizás lo que sí me dio más impresión fue una vez que me mandaron a probar las comidas del futuro que incluye grillos si la comida del futuro incluye grillos lo que se hace es sacrificarlos en la etapa adulta para asegurar el máximo contenido de proteínas final grillitos hoy que hablamos tanto de comida ¿dónde sacas los grillos? ¿hay un criadero de grillos? si nosotros lo que hicimos fue buscar empresas productoras de insectos a nivel nacional hay productores de grillos te agarré con la mano en el grillo ¿qué estabas haciendo? estábamos trabajando grillos de un táter a otro para el embalaje y estos grillos se usan este señor tiene una grillería en plena ciudad de Buenos Aires que cría grillos y que se los vende a esta gente que hace harina de grillos directamente por ejemplo productos de pastelería que se pueden hacer productos de pastelería con grillos que son muy nutritivos ¿en qué etapa está? esto está en una etapa experimental estamos trabajando también para tratar de incorporar esto dentro del código alimentario contenido de un 10% de polvo de grillos en estas condiciones podría decirse que esa mezcla de harina es fuente de proteínas que vayan tomando nota de los ingredientes tengo acá los 650 gramos de harina ¿y se puede probar acaso? si querés atención con esto voy a probar permiso para vos Lucich para vos Lucich harina de grillo harina de grillo el alimento del futuro en mi vida que meterse en hielo todo lo más delicioso muy bueno estaba bien la harina de grillo ¿no? no, no y eso supuestamente hace muy pero muy bien harina de grillo meterse en hielo estamos para contar cosas así que un abrazo a los amigos de intrusos me llegaba un mensaje también che, te están burlando no, todo bien era con buena onda así que les mandamos un beso por allí hasta la sí sí, por supuesto ahora me está esperando abajo sí, sí está el notero chicos, no doy notas no doy notas no hablo de mi vida privada no hablo de mi vida privada no, no, no no doy notas eso es lo que hay que hay que practicar ¿no? eso eventualmente tapame la cámara claro no, no, no chicos, por favor respétame mi privacidad no hablo de mi vida privada ya ¿qué más? ¿qué otra? igual sabés que me escribió más gente por intrusos que por ahí sale una nota y demás todo el mundo dice no, 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 todo el mundo lo mira ¿qué más? cositas que están pasando y que me llamaron la atención una tiene que ver con esto esta noticia que parece que está medio en loop esto le digo también si alguien recién se suma esto es retro futuro estamos en vivo empezamos a las 10 de la noche son 10.45 45 minutos de una no todo lo que sucede acá no no pasa en la tele solamente pasa en las redes sociales en Facebook en Twitch en YouTube hay un montón de mensajes que lo vamos a ir compartiendo por supuesto como Virginia dice Jason sos como Marilyn ella todas las mañanas llenaba la bañadera con hielo para endurecer sus músculos ¿en serio? ¿qué Marilyn Monroe? estamos hablando por aquí también Flor que se suma en Twitch gracias por el follow bueno un montón de mensajes que se van sumando mientras Argentina le gana a Colombia 1 a 0 así que a los que están ahora haciéndonos el aguante bien ahí gracias de corazón pipín bueno una de las noticias que parece que está en loop un auto que se convierte en un avión en 2 minutos superó una prueba de vuelo de 80 kilómetros vos decís ¿qué? y aparte estos medios supersónicos y medio que cada una vez por año sale esta noticia pero decís ¿cómo siempre hay un auto que vuela? bueno aparentemente esta es la a ver un coche que puede desplegar unas alas y convertirse en un avión ha cubierto en 35 minutos una distancia de 80 kilómetros entre los aeropuertos de Nitra y Bratislava un tercio del tiempo que se necesita por carretera y después ha circulado como un vehículo convencional por el centro de la capital eslovaca el híbrido de coche y avión Aircar diseñado por el eslovaco Stefan Klein ha sido el primer vehículo de este tipo en aterrizar en el aeropuerto internacional de Bratislava tras completar la distancia a una media de 170 kilómetros por hora el Aircar prototipo 1 está equipado con un motor BMW de 160 caballos con una hélice fija y un paracaídas durante las 40 horas de vuelo este aparato ha alcanzado una altura de unos 2.500 metros y una velocidad de 190 kilómetros por hora pero miren esto a ustedes le daría confianza 90 kilómetros por hora hace 4 años Klein presentó el prototipo aeromóvil 4.0 que se diferencia de 190 kilómetros de unos 2.500 metros y una velocidad con una hélice fija y un paracaídas durante las 40 horas de vuelo este aparato ha alcanzado una altura de unos 2.500 metros y una velocidad de 190 kilómetros por hora hace 4 años Klein presentó el prototipo aeromóvil 4.0 que se diferencia del Aircar no solo por su diseño sino por cómo se transforma de avión en un vehículo normal algo que con el nuevo modelo dura menos de 3 minutos por ahora el diseñador va a dar pistas sobre cuándo se comercializará el automóvil que aún debe superar 50 horas de vuelo seguirá después un segundo prototipo con ligeros retoques en el diseño y con mayor potencia lo que permitirá alcanzar mayor velocidad ahí está mirá se va lo que debe salir la cubierta esa ahora esto es el futuro cercano quizás va a suceder esto en Eslovaquia 80 kilómetros hizo 80 kilómetros este auto planeando yo creo que no si acá David dice que se sube vos Fede le pregunto a nuestro camarógrafo te subís dice dice que sí claro vos ya te tiraste con Marquise lo que mandaba Nelson Castro a probar el avión directamente podría ser por aquí también hay mensajes a ver en Facebook los miro desde Embalse Calamuchita provincia de Córdoba bueno la nota que veíamos recién de los hielos era ahí cerquita yo no subiría dice Cecilia de San Luis nos ven también Mari nos ve desde Concordia Entre Ríos de Tapalqué Poli nos está viendo desde ahí se puede esperar al motero afuera qué más demasiado que me suba una camioneta con mi marido dice Marianela que parece que el marido maneja rápido imagínate si maneja este avión pero este programa que se llama Retro Futuro este sería el futuro encontramos algo de archivo que otra que el Nokia 1100 ahí está acá miren esto que se presentaba como el gran futuro en 1993 esto salió acá en TN Ciencias presentando como la gran novedad pero piénsenlo con casi como leer el horóscopo viejo como decir che y se cumplió esto que prometieron hace un mes bueno esto es hace muchos años 1993 mira en el mundo actual tiempo es lo único que la gente no puede comprar pero las empresas telefónicas norteamericanas ahora ofrecen servicios para ahorrarle tiempo a los usuarios miren películas propiedades videos y compras son algunos de los servicios de información que los consumidores tendrán con el tono para video no existía era como la venta de algo que futuro ¿no? un poco lo que iba a ser los hondeos de mercado muestran gran interés público en el servicio de fono video fono video un servicio que según establecieron los investigadores tiene aceptación en el público y que quieren adquirir es el de mercado en vez de ir en auto cada semana al supermercado y buscar los alimentos ahora se pueden hacer las compras desde un cómodo sillón hogareño ahora tiempo y dinero esto cambiará también la forma de educar las generaciones incluyendo la nuestra alumnos y maestros se comunican entre sí con bancos de datos en todo el mundo lo más interesante descubierto por las investigaciones es el enorme interés hallado en los servicios los de compras los servicios bancarios y hasta los de educación usos que permitirán lograr objetivos personales de desarrollo pronostican los expertos que la década de 1990 creará un nuevo y enorme mercado de servicios de información al presente está generando 8 mil millones de dólares anuales en los Estados Unidos y crece a una tasa del 20% cada año aunque no pueda comprar tiempo en el futuro podrá comprar mucha conveniencia este era como el pronóstico el horóscopo de 1993 para ver cómo iba a ser el futuro digo que no estaba tan errado porque decía que íbamos a poder hacer compras desde nuestra casa yo creo que recién el año pasado o este año con la pandemia y demás se asentó un poco yo no lo hago no sé alguien de los que se está mirando hace vos Berna haces compras por internet y que te las por internet digo compras de supermercado y que te las manden o no no me da culpa de clase le da culpa de clase dicen perfecto está saliendo lo que decís al aire o no porque no sé si está saliendo o no ahora sí ahora sí ahí está perfecto bien ahí está podés estar escaneando la banana como la señora bueno es como el horóscopo este en este caso le pegaron a lo que iba a pasar o alguna de las cosas veremos si le pega este auto volador que veíamos recién una de las novedades también de estos días que voló no solamente voló sino que también aterrizó me gusta también saber quiénes son nuestros retrofuturers más lejanos nos están viendo desde rosario desde villa de mayo dos personas de villa de mayo josefina y blanca se conocen acaso josefina y blanca que están están acaso en la misma casa les pregunto a blanca argüello y a josefina taborda muy de porteño no lo digo peyorativamente sino que cuando decís que sos de algún lugar del país te dicen yo tengo un amigo que vive en rosario es gigante rosario a veces pasa igual que por ahí lo podés conocer yo viví mucho tiempo en misiones y me dicen ah sé que en misiones conozco pero no verá yo viví en posada digo otra ciudad claro exactamente y había tele bueno que más desde embalses ya lo leí desde concordia bueno varios mensajes que van llegando a esta edición de retro futuro estoy hablando estás hablando al aire verna estoy al aire y que canales había bueno pasaba algo curioso en posadas que dependía cuando yo vivía en jardín américa no tenía muchos canales pero cuando me iba a posada decía donde queda jardín américa contame tiene cartoon network mi amigo que avanzado jardín américa queda en el medio de la provincia de misiones acá mirá a ver jardín américa hace poco me pasó que acá está mirá si la tierra colorada fui a la escuela donde hice hasta la primaria primer grado la escuela tomás espora número 284 y me saqué una foto ahí como la famosa foto cuando eras niñito y cuando eras más grande bueno acá está jardín américa en misiones no es muy grande la verdad está la plaza principal y si ahí es más probable que eventualmente tengas a alguien en común pero pasaba eso yo después me fui a vivir a posadas y después vine para buenos aires y me acuerdo que me molestaba bastante cuando en el colegio inocentemente mi compañero me preguntaban si había autos entendí como si vivías en 1932 arriba de una liana directamente y eso pasa pero más por inocencia que por otra cosa exacto bueno día de la pizza estábamos hablando de pizza llamamos al mono la pizzería más conocida Rauch no atendió pero podemos hacer Celeste pregunta alguien ve lo que escribo si yo te estoy viendo y te estoy leyendo Celeste como estás como te trata este jueves estamos en vivo está el entretiempo del partido de Argentina que le está ganando 1 a 0 a Colombia recién le contesté a intrusos pueden ir para atrás en el vivo hicimos una nota sobre la provisión de la producción de salmones también algo interesante que va a continuar seguramente con otras industrias me parece más adelante buenas noches los saludo desde Hernández Entre Ríos dice Claudio Bariloche provincia de Río Negro Sil lindo cómo está todo para la temporada Sil en Río Negro acaso te pregunto Nelia desde Cañuelas yo nací en Oberá dice Mariela mira tierra colorada por supuesto Oberá la tierra de Ingrid Grutke vamos a ver famosos Oberá me gusta esto Oberá Wikipedia a ver si hay lista de famosos a mí me va a fijar en la de Jardín América a ver si hay vamos a buscar acá el índice cultura población personalidades o bareña Carlos Fernández actual intendente que se habrá puesto piloto de carreras Carlos no lo conozco pero no lo conozco porque no consumo eso no se ofenda no me canse Ingrid Grutke correcto modelo vedette actriz presentadora de televisión también Diego Hartfield tenista que más Hugo Pazalacua fue gobernador de misiones Carlos Eduardo Krauss avión militar excombatiente de Malvinas bueno y no no mucho más a ver voy a buscar Jardín América nunca hice esto a ver Jardín América Wikipedia a ver qué famosos no creo haber salido nunca en el diario de Jardín América les mando un beso grande cada tanto me escriben no hay ni personalidad destacada en Jardín América a ver personalidades notables a ver acá está Jorge Machón historiador argentino Sandra Jiménez política médica y docente segunda vicegobernadora atención con eso Darío Ocampo futbolista argentino nacionalizado paraguayo del club guaraní primera división o sea un futbolista que salió de ahí ah pará tengo una compañera de la primaria que es la pareja o era de Radamel Falcao nuestra persona más famosa de Jardín América me parece y por aquí también Apiani un exmilitar argentino culpable de crímenes de lesa humanidad bueno o sea que para tras la personalidad destacada de Jardín América mi ciudad natal ahí Argentina 1 Colombia 0 otra de las cosas que me llamó la atención dando vuelta además de que hoy es el día de la pizza es este viral escuchen esto porque quiero que ustedes le presten atención y si piensan que esto es real o no fíjense 7 millones de reproducciones tiene este video ya que hoy hablamos mucho de animales viene esto así no es la container esa no como dice el piberío Calma, 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 está todo bien Está hablando portugués, se entiende así Y había como mucho debate si es cierto o no este video A ver, vamos a ponerlo de vuelta A ver si corta en algún momento por edición Tremendo Ese ruido, medio elefante parece, ¿no? Gracias, Marcial Alguien me dice, dijiste jueves No, es martes hoy, sí, tenés razón Por ahí dijiste que jueves porque estamos martes y jueves Es martes 6, 22.58 en este momento Bueno, este video, algunos dicen que es falso Yo encontré el que me parece que es el original Que es del 2019 Y es este, mirá Ya el audio es completamente distinto ¿Tres meses? No sé si alguna vez fueron a Puerto Madryn Y estuvieron con las ballenas Fede, nuestro camarón estuvo ayer Es muy imponente porque son gigantes O sea que uno piensa que, claro Que si te pasa algo Gigante O sea, no podés tener el control de la situación Así que El video es real El sonido del otro que tiene como 7 millones de reflexiones Es falso Este es el sonido original Pero igual mamadera, ¿eh? ¿Sabés cómo se te va el hipo, no? Con eso Tremendamente Bueno, amiguitos Llegamos al final Al final de Retro Futuro Berna ¿Te vas a ir a comer una pizza ahora? ¿Acaso en el día de la pizza? ¿La noche de la pizza? Sí, dice que sí Sí, está Mudo El entusiasmo que tiene Estuvo Nati Estuvo Pablo Estuvo también Fede Gandolfi Nuestro camarógrafo Hoy, primer día Aquí Así que Buena onda Cumpleaños ahora en un ratito Así que Feliz cumple anticipado No creemos en la mufa y eso Mi nombre es Jason Main Si les gustó Recuerden, ¿eh? Martes y jueves Estamos en vivo En las redes de Todo Noticias En Twitch En YouTube En Facebook Live Esto queda subido Así que si les gustó algo también Pueden buscar Pueden compartirlo Corran la voz Que será bienvenida Así que ya saben Martes y jueves 10 de la noche Mi nombre es Jason Main Será hasta el jueves que viene Si el algoritmo lo permite Adiós